Este es el reino del topo de nariz estrellada. Su nombre se debe a los 22 apéndices o sensores que rodean la nariz. Cada sensor está cubierto de miles de receptores sensoriales llamados órganos de Eimer. Y convierten la estrella en uno de los órganos más ultrasensibles del reino animal. Es tan sensible que puede detectar partículas tan diminutas como un grano de sal enterrado en un montón de arena. El topo se alimenta de gusanos, insectos y pequeños peces. Los tentáculos exteriores rastrean en busca de una comida potencial. Después los sensores internos determinan si la presa es comestible. El topo es prácticamente ciego. Para ver mejor, hunde los sensores en el suelo. Lo que envía a su cerebro una imagen tridimensional del terreno. Y cuando hunde los sensores, lo hace a la velocidad de la luz. El topo es el frío de la Michigan, hoy tenemos que haber dicho al frío de la recreational. Uno de sus platos favoritos, gusanos de tierra. Para el topo de nariz estrellada, el cuerpo segmentado y los ganchos del gusano son un indicio inconfundible. Pero para encontrarlo, el topo debe tocarlo. Increíblemente, sus sensores ultrasensibles le han recompensado con otro delicioso banquete que disfrutará en las tinieblas de su espeluznante y fantástico mundo.